Con mucho valor y después de ser etiquetada como la mujer más fea del mundo, la hispana Lizzie Velázquez de Austin, Texas, habló en una serie de conferencias en Internet que se han hecho populares precisamente en las redes sociales. Durante su charla, que tiene más de 4 millones de visitas en YouTube, Velázquez confiesa los señalamientos a los que ha sido víctima desde pequeña y cómo ha podido superar este abuso constante de los extraños. Su aspecto se debe a un tipo extremadamente raro de condición genética que le impide aumentar de peso, por lo que nunca ha pasado de más de 64 libras. Ella también ha comenzado a escribir libros de motivación a partir de su experiencia personal.